Con el cambio de gobierno, a partir del 10 de diciembre de 2015, comenzó una nueva lógica de cómo se piensan los medicamentos. En Argentina hubo hasta ahora un promedio de aumentos entre el 98 y el 110%, con algunos medicamentos que han aumentado más de un 300%. Y esto tiene que ver con varios aspectos. Por un lado, la devaluación, que llega ya a un 100% y muchos medicamentos se compran en el exterior y otros tienen un componente importado muy importante. Y por otro lado, que según palabras del Jefe de Gabinete de la Nación, dice que los medicamentos, como todos los demás mercados, no deben ser regulados. Esto en Argentina no es cierto, porque hay una ley que dice que los medicamentos son un bien social y es una responsabilidad del Estado garantizar la llegada de este medicamento a toda la población. Pero bueno, el Estado Nacional fue desarticulando, desfinanciando y sub-ejecutando sus principales programas de provisión de medicamentos, especialmente el programa Remediar. Y por otro lado, la principal institución que proveía y provee medicamentos para toda la población, que es el PAMI, fue restringiendo el acceso de los jubilados y las jubiladas a estos medicamentos cubiertos en un 100%. Primero reduciendo el porcentaje de cobertura y luego reduciendo la cantidad de medicamentos que están cubriendo. De esta manera, lo que se está viendo es que cada vez menos población argentina está pudiendo acceder a tener los tratamientos adecuados en tiempo y forma. Y esto está ya generando algunas situaciones catastróficas donde aquel que quiere llegar los medicamentos debe hacerlo por vía del amparo judicial. Y este sistema que en el mundo se ha impuesto alrededor de la cobertura universal de salud profundiza esta lógica de financiación privada por parte del bolsillo de cada uno de los medicamentos y hace que para acceder haya que recurrir a la justicia. Estamos viendo que la sanción de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias por parte del gobierno que se incluye dentro del proyecto de la Ley de Reforma Laboral pone en crisis aún más la accesibilidad de los medicamentos y los tratamientos de alto costo para toda la población. ¡Suscríbete al canal!